Bueno, vamos a dar comienzo, es un poco el comienzo del film, ¿no? Estamos muy contentos de poder estar llegando a término con este curso de mecánica que se inició en forma conjunta con Boca Social y con Zanela. Con, bueno, el excelente profesor que tenemos aquí, con Fernando Carvajales, que ha estado adelante de ustedes todo el tiempo. Y la verdad es que realmente estamos muy complacidos de poder estar haciendo esto. Nos encanta a aquellos que representamos a los concesionarios de motos de todo el país, que haya cada vez más gente capacitada en brindar servicios a aquellos productos que nosotros comercializamos. Y nos pone realmente muy contentos que esto sea así. Mientras yo llegaba para acá, pensaba en que seguramente iba a tener la oportunidad de decir algo y reflexionaba en algo también mirando un poco mi vida para atrás, ¿no? Decía uno, cuando viene de fábrica, viene sin conocimientos. Con la capacidad de tenerlos, pero sin conocimientos. Y depende de cada uno estar incorporando esos conocimientos a lo largo de la vida. Y uno debe ser consciente de esto, creo. Para poder estar ávido de adquirir esos conocimientos. Yo entiendo que hoy ustedes, que están egresando a este curso, tienen una autoridad que antes no tenían. Porque ya conocen de algo que antes no conocían. Entonces ahora van a poder opinar acerca de cuestiones que seguramente el profesor, con mucha dedicación, le ha estado enseñando. Y así va a ser y seguirá siendo a lo largo de toda la vida. O sea, en la medida que uno esté ávido de adquirir conocimiento, irá ganando autoridad en las distintas cosas en las que se vaya involucrando. Así que, chicos, aplausos para ustedes. Me gustaría dar la oportunidad a Fernando que diga unas palabras. Bueno, muchas gracias, Sergio. Obviamente coincido con todo lo que dijiste. Es un orgullo para la Fundación poder haber hecho este proyecto, junto con CAECOM y con Sané. La verdad que es imposible hacerlo más profesional en este país. Financiado por Motul. Y como dijiste, el conocimiento es una herramienta para los chicos y para toda la vida. Esto le va a dar independencia y oportunidades. Para que ustedes hagan el resto de su vida sin depender de nadie. Y eso se lleva para siempre. Así que, felicitaciones a ustedes. Exactamente. Bueno, Agustina, también en nombre de Sanela. De Sanela. ¿Podés opinar algo? Ella es de boca también. Sí, bueno. Primero felicitarlos y agradecerles por darle la oportunidad a Sanela de poder aportar como herramienta, como una herramienta fundamental para su salida laboral. Es muy importante para nosotros. Al profesor también. Así que estamos muy agradecidos de parte de Cecilia y Walter Steiner también. Así que nada, felicitaciones. Gracias. Salme. Bueno, y por último, vamos a dejar que Fernando diga unas palabras. Seguramente estará complacido de que este grupo haya llegado al final. Sí. No es el desafío de todo profesor, pero bueno, decirles. Sí, ese es un desafío doble porque en mi carrera profesional siempre trabajé con gente, digamos, capacitaciones de gente que ya estaba en el asunto. Y acá había un doble desafío, que era tratar de enseñarles lo máximo posible y por una cuestión contractual y por una cuestión personal despertarles la pasión. Esto sin pasión no funciona. La moto es un vehículo que tiene todos contos. Si a vos no te gusta esa partecita que no se explica, si eso no está, no sirve. Entonces, parte de la historia acá fue tratar de despertarles esa pasión, que en definitiva es lo que después les puede dar de comer. Y no hay mejor salida laboral cuando podés vivir de lo que te gusta, cuando podés vivir y hacer lo que te gusta para vivir. Así que yo me queda nada más que agradecerles por haberme aguantado todo este tiempo, por haber estado ahí y en definitiva por haber terminado. Eso ya lo pone un paso adelante. Ustedes fíjense que los que fueron quedando en el camino por diferentes circunstancias, ustedes ya se distanciaron de ellos, ustedes ya están un pasito adelante. Y esto empieza acá, no termina acá. O sea, esto empieza acá. Las cosas, no es que ya la tengo clara, no. Esto empieza acá y todos los días hay que aprender un poquito. Así que, por mi parte, muchísimas gracias por haber estado ahí y por haber terminado. Excelente. Bueno. Solo nos queda decir que, bueno, esperamos que se repita, que haya una segunda instancia, que ustedes puedan también de alguna manera comentar si creen que el curso estuvo bien y que les va a abrir esta puerta que nosotros vemos que es una gran oportunidad, puedan comentarlo y se puedan estar enterando a través de las redes, seguramente de Sanela, de Boca Social y también de Cadecom. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!